Ok, tengo turno 1, turno 3 Estas dos cartas son muy buenas Bien, empezamos fuerte En próximo turno voy a robar sin más Si yo pego ahí, después me traerá con el 2-2 Bueno, prefiero que lo haga Sian de que lo haga con un Edwin Supongo que voy a... Hola Genes, ¿cómo estás? Paritas baratas Vos sabés que... De una hora, llevamos una hora y cuarto Y sos el único que llegaste acá Es de los mejores sonidos, sí, es verdad Está bueno el bichito ese Paritas Que mira que es un mazo A Me podría guardar... No, ya teniendo dos cultores no me voy a guardar un culto Quizás los demás están ocupados Sí, seguramente Y pasa que vos sabés que desde que formamos el grupo Yo estaba limpiando los servicios del almuerzo O sea, desde que formamos el grupo No... No se unió nadie más Yo pensaba que íbamos a ir creciendo de a poco Los servicios del almuerzo ¿Cómo sería eso? ¿Limpiando los servicios del almuerzo? O sea, ¿es de trabajo? Lo que me estás contando No, no, no Ah, platas, ah Estamos, estamos O sea, podría matarle a ese bicho molesto, ¿no? La pregunta es ¿Le mato con la plaga? Esos dos bichos Él me mata uno Después se lo devuelve a la mano Yo creo que sí Debe ser publicada por algún medio Sí, pasa que Bien, esa carta la tengo que matar El 1-3 Pasa que Hay dos cosas Una que O sea Bien, esto ya no Ya se está activado Está activado Esto está bien para activar También es complicado crecer con Hearthstone La verdad No, pero igual Yo, qué sé yo O sea, me falta mucha información Básicamente eso Hay muchas cosas que Que desconozco ¿No? ¿Qué tiene? ¿Un paso? ¿Un paso ese? No, no tiene La pregunta es ¿Me guardo el 4 de maná Para un Edwin? ¿Podría jugar Los cielos oscuros? ¿Un paso? ¿Un paso ese? ¿Un paso ese? No, no Yo creo Convoca dos veces Invoca O sea Ah, tengo Gala Creo que no importa Está bien No hay tanto público hispano Como para Ah, es verdad eso Por ejemplo Yo no tengo Yo no tengo ningún amigo Cerca Que juegue Hearthstone Ni para traerlos A verte Está bien No, yo tampoco O sea Los que O sea A mi amigo Ni siquiera Le gustan Los videojuegos Pero bueno Son de jugar Por ahí A la A la Play 4 Pero Jugar así Hearthstone LOL Algún shooter No Vendo varitas Varitas Baratas A ver Podría jugar esto Está bien O sea Convoqué dos veces Está bien Voy a hacer Si me salen buenos Bastante malo Un 3-3 Podría jugar Fall Guys Está de moda No Pasa que jugar un juego Que no conozco Como que no Como que no me convence Que hechizo de mago son Son Los dos de mago Puedo hacer Kronx No No voy a hacer Kronx Voy a hacer Kronx En el próximo turno Voy a hacer esto Ahí Para que no me siga Rompiendo las bolas Ese bicho Tendría 6 ¿No? O sea Tengo que hacer esto Primero Ok Puede que sea Algo de hechizos Puede que sea El de 3 puntos de daño A todo Me jodería Bueno Bueno Al menos No tiene Tire Es más Un juego De troleo Estilo Multijugador Es el Es el De hechizos No le des cartas ¿Cómo no le doy cartas? Wow Encima le salió Una ventisca Y le salió Y le salió El congelamiento Wow La suerte De este tipo Es Impresionante O sea El hechizo Acá tengo una idea Aunque todo Se queda Tres de salud Eso es lo que no me gusta Ah no Yo pensaba Podía jugar Kronks Pero no Bien Algo sobrevivirá ¿No? Supongo Digo Creí que era de pícaro No Parece Por lo que me da O sea Por lo que me da pensar Hizo ese tradeo No sé No sé No sé No sé qué pensar La verdad Me la juego Creo que me la voy a jugar Quiero ver Qué es Primero Barrear Barrear el hielo Me da igual Ok Algo de De hechizos Ok Entonces puedo hacer esto Robar cartas Y hacer un Kronks Y darle salud O sea Ataque y salud A todos Ok Ok La pregunta La pregunta es No Eh Toda la cara Estoy a 20 vida No creo que me haga 20 daño Con una sola carta Ok O sea Me hacía 20 daño Con una sola carta Y no sé Nunca te ganan En carrera la cara No sé Ya no me confío El RNG Alguna vez De este juego Te Estalla la cabeza A ver Esto no me lo voy a quedar No me lo voy a quedar Me puedo quedar En maníaco Devoto Pero contra Druida No No me sirve Así que Voy a sacar Toda la mano No son cartas malas Tampoco Que día Wow Yo aún No llego A diamante 5 El mazo De paladín No me convence Y no sé Como tiene 60% Si tiene 60% Según lo que estuve Viendo en First turn Reply Wow Roba 3 cartas Me cago En la A ver Voy a pasar Porque Si En el próximo Podría ser El turno Turno 3 Jugar la ocultista Y jugar la plaga Por ejemplo Ah lo bueno Es que no tiene maná De verdad Gracias Gracias la sobrecarga Gracias Podría curarme No estaría mal Y mato esa carta Estuve jugando Cazador Demonio Agro Y midrange Y ¿Cuál te fue mejor? Están buenos Están buenos Los gatitos Eso Me gusta Hola Andromeda Estoy a punto De cerrar Estás Juego Creo que Un par de partidas más Y cierro stream ¿Cómo andás Andromeda? ¿Todo bien? Me fuego bien Con ambos La verdad Ah Ya voy Una hora y media Casi Hola Pancho Están bien Están Llegan Llegan Todo Ahora Deja que te muestre No sé Que cosa Mágico Mágico La pregunta es ¿Él Trateará O no? En el próximo turno Puedo hacer El maniático Puedo hacerlo Directo más tarde Directo más tarde Realmente Es depende O sea Depende Por ahora Lo hago a este horario Ya cuando Cambie de trabajo No sé a qué hora Voy a hacer Stream Capaz que sea Una hora De stream Aquí son casi las 7 Así que puedo verte Hasta las 9 Sí pero Más o menos Estoy haciendo Una hora y media Dos horas Cuenta conmigo Camarada Wow Toda la mesa Que tiene Necesito Robar Un dragón Dios ¿Por qué No robo Un dragón? O sea O sea Limpiaría Cuatro bichos En total Y se quedaría Con tres Bichos Yo creo que está Bien Tengo convocado Tengo convocado Dos veces A Galacron Ya Voy a matar Esto La verdad No me gusta La jugada Pero Me está poniendo Una posición Bastante Incómoda Necesito Robar Un dragón Un dragón Realmente No me sirve Tanto Resat Era la mejor opción Los iba a buffar Y morías Es verdad O sea Por eso lo hice Porque sé Cómo es el mazo Que usa Sí Puede ser Que sea una opción Hacer stream Más tarde Pero Quizá Una hora Más tarde ¿No? O sea Yo O sea Hacerlo Ir probando Una hora Más tarde Puede estar Bien Hacer encuesta En el grupo Sí También Puede ser A ver Rugido Salvajo ¿Me gana? ¿Me mata o no? Siete Sí Me mata Y bueno Con este mazo La verdad El brujo Está re mal O sea Está bastante mal En el meta Que faltó un dragón Más que nada Sí Estaba pensando En poner más dragones Pero no No me termina De convencer La verdad Me puedo quedar A un maniático Pero No 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 Me voy a quedar El artificiero Y voy a buscar El cultista Sí me lo quedaría Este es el cultista El cultista De dragones Así que Lo que no sé Si jugar Un 2-4 Por tempo Es lo que no sé Es que me puede tirar Una puñalada Y me lo mata Ese es el problema Así que yo creo que Más con este de robo Creo que voy a Creo que voy a Hacerlo así En el próximo turno Tengo turno 3 Y poco más Ese bicho Lo tengo que matar Ese bicho Definitivamente Lo tengo que matar No lo puedo dejar vivo Es el que te saca Esbirro Por hacerte daño ¿Has probado Brujo agro? Sí Le acabo Hace unas partidas Le gané a uno Sí No lo veo de tal meta Pero sí lo veo Entre bueno y divertido Le gané con este mazo Con este mazo Le gané Al brujo Que me deshijo Qué asco Me da Este internet Amigo Y yo también Tengo un internet Bastante malo Andromeda Creo que Una de las cosas Primeras que voy a hacer Aparte de cambiar La PC Va a ser Subirle Los megas Medio malgastó Esa carta ¿No? O me parece Puedo hacer Moneda Creo que voy a hacer Corte Moneda Ocultista Me gusta La jugada Bien Un próximo turno Ocultista Este mazo Yo creo que está Es decente Como para llegar A leyenda Pero Si Tenés La ventaja De tener Dos estrellas Por partida Si no No lo veo No lo veo Viable Yo sé que voy a llegar A leyenda Porque tengo la ventaja Que me da Ocultista Si paladín De tratado Está como El mejor De mazo De todos Estuve bien Según lo que vi No No lo probé Así que no podría Decirte Qué tal Qué tal es Tenía apuñalada Por eso no jugué El 2-4 Me tilteo En la mañana Más que nada Porque me creé Una legendaria Y 4 épicas Pero dale tiempo Yo creo que Quizá está haciendo mal El mulligan O algo Dale tiempo Y seguramente Seguramente Le va a encontrar La forma De De que ganes Mucho Bien Ya tengo Galacron En En la mitad Yo estuve viendo Replays Toda la mañana Fijate Más que nada En la página Fijate El 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 mazo Fijate Los mulligan Cada carta Cuánto Winray Tiene Yo he probado He estado probando El nuevo Demon Hunter Tempo O sea Supongo Que Le habrá dado Al Que lo jode más Yo supongo Que el que muere Más fácil Es el 7-6 Estoy seguro Estoy seguro Que O sea Porque no le vas A dar Al otro A mí No me Engañás A mí No me Engañás Está bueno El Demon Hunter Tempo Pero Debes Venar Antes del turno 8 La mayoría La mayoría De los nuevos Masos Empieza a brillar Desde allí Si vos querés Algo agresivo Yo creo que El pícaro Yo creo que El pícaro Es la mejor opción Acá podría Convocar Y limpiar Todo Básicamente ¿Cuántos fragmentos Tengo? Uno solo O podría jugar Esto Galakrón Por ejemplo O puedo jugar Crowns También Él tiene 12 Daño No me asusta Tanto Bien Esto tiene Envestir Quiero Envestir Esto Supongo Tiene mucha Salud Yo creo que Esto Mejor Porque Después Puedo Puedo Limpiar Toda la mesa Básicamente Con La plaga Llama Esta carta Aunque no parezca Es muy buena Es muy buena A Jaraxio No me lo puede bajar Bien Bien Entonces Yo Puedo hacer Kronx Limpiar Toda la mesa Realmente Podría hacer Kronx Y limpiar Toda la mesa Con 5 daño En área Antes que Suicidar Todos mis Bichos Y hacer Corte 5 daño A todos Los demás Es biro Perfecto Ok Me gusta Me gusta Cómo se rípe Jaraxio Creo que El demon hunter Es fragmentos No Me limpia Me limpia Jaraxio Jaraxus Si el número Uno En top Dex Es el número Uno En top Dex Me cago Me cago Una leche Bueno Puedo limpiar Todo O sea Esto Esto serían 5 6 7 Así que Jaraxu Lo tendría Que suicidar 5 5 Para 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 Dejame 5 6 Con la carta Y 7 Con esto Así que Jaraxu Se va Paritas Baratas Es un meme Esa carta Bien En el próximo turno Tengo la estraza Para hacer letal Aunque Me traerás Pero igual Tengo 15 Ahora que A qué hora Tira con Bien Gente